Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer Me puede hacer nueve montañas, calma la mar si solo puedes creer Dios es capaz de transformar tu tristeza y gozo y color en salida Dios es capaz de transformar tu tristeza y gozo de color en salida Dios es capaz de transformar el amor deナu Dios es capaz